Salmos todos. Sí, señor. Dios, sí, sí. Gracias, señor. Dios, gloria a Dios. Aleluya. Estoy muy agradecida del señor. Sí, señor. Él es bueno. Amén. Él es bueno y para siempre su misericordia. Hermano, vamos a leer la palabra en Deuteronomio 6. Amén. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, gloria. Aleluya. Te alabamos, 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 alabamos. Señor, te bendecimos, te alabamos, alabamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. ¿Todos lo tienen, hermano? Amén. Ok. Las palabras seren en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Estos pues son los mandamientos, estatus y decretos que Jehová, vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongan por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová, tu Dios, guardando todo su estatus y sus mandamientos. Que yo te mando, tú, tu Hijo, y el Hijo de tu Hijo, y todos los días de tu vida, para que tú, tus días, sean prolongados. Aleluya. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel. Dios, multiplique, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Y amará a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y todo tu alma, y con toda tu fuerza. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y la recibirá a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, acortándote y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos. Y la escribirá en los postes de tu casa y en tu puerta, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. ¿Cómo ocurriría? Pues, hermano, hemos venido aquí, hemos encontrado todo hecho, ¿entiendes? Estamos de paso y tenemos que darle gracia a Dios y ser conformes con lo que tenemos ahora. Que muchas veces no queremos estar conformes con lo que tenemos ahora. Y casa llena de todo bien que tú no llenaste, y cisterna cavada que tú no cavaste, viñas, olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarse de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerá y a él solo servirá, y por su nombre jurará. No andaré en pos de dioses ajenos, de ídolos, de pueblos que están en vuestro contorno, porque él es el Dios celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová, se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaré a Jehová vuestro Dios como lo tentaré en Mazán. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y su testimonio, su estatus que te ha mandado. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Entre y posee la tierra que Jehová curó a tus padres para que él arroje a sus enemigos delante de ti, como Jehová te ha dicho. Aleluya. Mañana cuando te guardare tus hijos, mañana cuando te preguntare tus hijos, diciendo, ¿qué significan los testimonios que tatu, decreto que Jehová vuestro Dios os mandó? Entonces dirá tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egito y Jehová nos sacó de Egito con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y técnicas en Egito sobre Faraón y sobre todas casas delante de vuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a vuestro Padre. Y nos mandó Jehová que cumpliéramos todos los estatus y que temamos a Jehová, nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Aleluya. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todo este mandamiento delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La palabra se ha leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.